Música ¿Estamos listos? Dale, va Allí estás Y no quiero pestañear Aunque me lloren los ojos De mirar Allí estás Y todo empieza a rimar A la una sale la luna Que tuna, que tuna, tuna Si no crees En el amor a primera vista Cero rollo, yo vuelvo a pasar Allí estás Y el perro empieza a maullar Y al pez le da por salir A caminar Allí estás Y es como un déjà vu Y es como un déjà vu Y es como, 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 como Que yo ya te he visto Desde hace siglos Si no crees en el amor a primera vista Cero rollo, yo vuelvo a pasar Si no crees en el amor a primera vista Cero rollo, yo vuelvo a pasar Cero rollo, yo vuelvo a pasar Parará 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 Vamos a necesitar ayuda de ustedes ¡Eso! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Parará! ¡Eso! ¡Parará! ¡Guau, guau! ¡No los escucho! ¡Venganse pa' acá! ¡Venganse pa' acá! ¡Quiero que salgan! ¡Parará! ¡Parará! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Parará! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!